Allá viene el tren de Petare, un aplauso pues al tren de Petare. Otro de los sueños del Comandante Supremo se materializó, el cable tren bolivariano de Petare. Una obra que nació para el vivir bien de más de 120.000 petareños, gestada desde el corazón del soñador y visionario de América Latina. No Nicolás, yo no me pierdo un recorrido aquí. La revolución trajo a Petare lo que antes parecía imposible, la organización de la economía con un mercado de más de 300 locales comerciales, terminal de pasajeros, parque infantil, gimnasio al aire libre, canchas deportivas y miles de mejoras para la comunidad. Anteriormente la gente aquí se tardaba entre dos horas, tres horas para movilizarse de la parte alta, donde va a estar la estación de Guadalajara de Panos hasta lo que es el metro. Muchas veces venían camionetas, se tardaban dos o tres horas metiendo en una cola, muchas veces tenían que venirse, trasladarse a pie. Esto en esta primera etapa del cable tren va a ser una movilidad mucho más rápida. Cambió la cara, nos hicieron mejoras, nos mejoraron el mercado. Antes tenía yo que salir a la parte de afuera para poder vender, ahí llevaban osor, agua, bueno, ahora no, ahora tengo mi localcito gracias a mi Dios. En la Cuarta República jamás se hubiese hecho algo como esto. Esto no era posible hace 20 años atrás, ni soñando. En otros países del mundo, un sistema de transporte como el cable tren se construye para trasladar a las clases sociales pudientes de un casino a un hotel. En Venezuela, el gobierno bolivariano pone la tecnología de punta al servicio y para el bienestar de la comunidad. Gracias a mi comandante, hoy tenemos patria, somos independientes y tenemos un cable tren. Me siento orgullosa que el cable tren vaya por aquí. Beneficio para toda la comunidad. Hoy más que nunca, debemos sentirnos orgullosos de ser los hijos de Chávez, los hijos del hombre que nos dejó el sendero para construir la patria grande para nuestros hijos e hijas. Una emoción grandísima y una emoción de agradecimiento a la revolución, porque como revolucionaria, bueno, ¿qué te puedo decir? Se me aguan los ojos. Seguiremos sembrando patria. Ese es uno de los legados más grandes que crea nuestro presidente. Comandante del pueblo, comandante amigo, comandante de los pobres, gracias por dejando estas obras, gracias por dejando a la organización, gracias por darnos esperanza y sabiduría al comandante. Ya Petare cuenta con el primer cable tren bolivariano, una obra más del comandante supremo para su pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Venezuela nueva, la Venezuela moderna, la Venezuela de todas y de todos! Como dijo Cristo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Gracias.